Mami yo quiero amanecer bailando con usted que se repita lo de ayer Tu sabes como mami yo quiero amanecer bailando con usted que se repita lo de ayer Cuando bailamos yo go yo, yo go yo, yo go yo, y bailamos yo go yo, 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 yo go yo Y bailamos yo go yo, un trago, dos tragos, tres tragos y seguimos yo, yo go yo Y ahora no digas que no te acuerdas que fue el efecto de ron y la cerveza Y ahora no digas que no te acuerdas que fue el efecto de ron y la cerveza Oye compadre Yaco, ya tú sabes cómo es y se forma el despelo que, 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 que Ay, y se forma el chocoyo.